Amigos de la revista con los guantes, bienvenidos a una nueva entrevista ahora con un boxeador que es fiel representante del deporte que se practica con los puños en México que nos hablará con su naciente carrera de cómo se practica esta pasión de un deporte que forma parte de nuestra cultura, Marco Mendoza. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo les quiero comentar que no nada más el boxeo, desde yo desde muy chico a partir de los cuatro años mi cuerpo pedía algún deporte y pues me recuerdo que así de rápido me sentaban a ver las caricaturas y a los cinco minutos ya estaba parado porque andaba en la bicicleta, en la patineta agarraba el balón, mi cuerpo pedía ejercicio. Y entonces, pues a lo largo de mi niñez o de mi adolescencia, pues practiqué muchos deportes, ¿no? Tadecuando, patineta, fútbol, boxeo también, pero el boxeo me apartaron. Mi mamá le dijo a mi papá que ya no me llevara al boxeo porque era muy duro, ¿no? Y miren, ahorita pues es mi profesión. ¿Puedes comentar que creo que antes que el boxeo, algo de lo que te atrapó muy fuerte fue el fútbol, ¿no? Sí. Tú soñabas con ser futbolista profesional. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, yo comencé a... mis papás decidieron apartarme del boxeo porque era un deporte... lo veían, no sabían y pues en realidad es un deporte muy noble, pero a la vez muy crudo, ¿no? Entonces, ellos veían ese lado que me podía pasar cualquier cosa y me dijeron, ¿sabes qué? Mejor dedícate a estudiar y a jugar fútbol y la verdad el fútbol se me daba mucho y estuve jugando en la calle hasta llegué a jugar en Kipling Jaguares que es una filial, un brazo de los equipos de primera división de aquí del Distrito Federal, ¿no? Que es Pumas, Cruz Azul, América y en ese tiempo todavía Atlante. Entonces, yo tenía mi pase directo a Atlante o Cruz Azul y lo dejé perder porque dije, pues en el próximo año y el próximo año y cuando uno ve ya pasaron tres años y no se da cuenta. Entonces, cuando quise retomar la carrera del fútbol, tuve que viajar a Guadalajara y estar ahí unos meses y al final de cuentas, pues estuve jugando, estuve entrenando y estaba ahí viviendo en la casa club de Guadalajara pero me pedían una cantidad de dinero que la verdad en ese momento no tenía porque mi papá ya había fallecido y pues me regresé triste y aquí en la Ciudad de México estuve triste como cuatro meses hasta que fui a dar al doctor porque me sentía yo mal según y no tenía nada, solamente estaba triste. Me dijo, métete a hacer en lo que estudias, decides si estudias o trabajas, métete a hacer deporte porque tu cuerpo lo está pidiendo y me metí a un gimnasio de pesas y ahí conocí a un profesor que era italiano que se llamaba Marco y daba clases de kickboxing y él me vio y me dijo oye Marco, ¿quieres ir al gimnasio? y le dije sí, entonces me dijo, pero te van a pegar y le dije sí, no hay problema y me llevó y de ahí. O sea que superada la melancolía que vivías por no haber logrado consumar el sueño de ser futbolista un jugador profesional, de pronto buscando otra alternativa, el destino te lleva a conocer a alguien que practica una variante de deporte de contacto. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta disciplina? Yo llegué al gimnasio Pancho Rosales, que fue el primer gimnasio que yo, fue mi casa, fue el gimnasio que yo llegué, llegué a los 24 años casi cumpliendo 25 y empecé a competir, yo empecé a entrenar y empecé después a competir con el profesor Raúl Juárez, el Chamaco López. Chamaco López, un buen amigo, saludo para toda la familia. Saludo también, también el profesor. De hecho, dentro de eso que tú platicas, creo que hay algo muy importante que los que nos están escuchando y nos ven, creo que deben llevar una buena experiencia, ¿no? Porque a veces ya a los 20, a los 21, como que ya la edad, ya no soy adecuado, ya no soy apto, y yo creo que tú te das a la tarea de decirles, si quieres puedes, ¿no? No, claro, definitivamente los jóvenes, si tienen alguna convicción y les gusta y les apasiona algo, yo les aconsejo que la sigan, porque en México muchas de las personas tienen como ya arraigado en su mente que si no estás joven y no empiezas desde joven, ya no, ya no lo vas a hacer, o no, es que tú ya estás grande, o no, pues es que tú ya, y no es cierto, no es cierto. Esas son como puras creencias arraigadas de antes, porque ahorita, yo les puedo decir que comencé a los 24, casi 25 años, y yo mismo les dije al profesor, me invitaron a un torneo tipo olímpico, y les dije, no, pues yo nada más vengo a entrenar, y les ayudé a hacer el sparring a Juan Carlos Salgado, o a Alberto de Quichis Garza, o a ellos, a Jessica González, a Baby Juárez, que eran del mismo profesor, del mismo equipo, y me sobrellevaban. Entonces, yo dije, no, pues es que yo ya no puedo ir a competir, porque yo ya no puedo ser boxer profesional, y yo lo que quería era eso, y me dijo el profe, el profesor Raúl, me dijo, ¿tú quieres ser, tú quieres ser boxer profesional? Le dije, sí, pero ya no puedo. Me dijo, ¿quién dijo que no? Tú puedes. Entonces, desde ahí, me metí de lleno, y empecé a ir a pelear, y a competir amateur, y me acuerdo que en mi primer torneo, fui subcampeón, llegué a la final, pero todos eran clasificados, y yo llevaba dos o tres peleas solamente. Bien, dentro de ese fogueo. En el aspecto amateur, con la edad que ya nos comentas, habiendo pasado los veintitantos, ¿cuántas peleas tuviste en el terreno de los aficionados? Fue como unas veinte, como unas dieciocho o veinte peleas, sí, como unas dieciocho o veinte peleas, pero en ese tiempo. Fue un tiempo que debuté como profesional a los veintiocho años, y empecé, o sea, tres años atrás. En tres años haces muchísimas peleas, pero yo era más de estar en el gimnasio, y de repente mi profe me decía, hay peleas en tales lugares, pero yo era más de estar en el gimnasio boxeando con los profesionales, porque ahí había muchísimos, en ese tiempo me acuerdo que estaba repleto de campeones nacionales, campeones mundiales, y, pues, buenos prospectos, ¿no? Entonces, yo era más. Yo era más. Y yo era más. El gimnasio con mucha escuela, mucho abolengo en el aspecto boxístico, como dices, una gran cantidad de campeones que surgieron ahí. ¿Cuándo ya decides tomar la perspectiva del boxeo profesional? ¿Qué hay en ti? ¿Qué sentimiento o qué era lo que buscabas? ¿Cuál era el anhelo o el sueño? No, sí. En cuanto me dijeron que yo podía ser boxeo profesional, aunque tuviera la edad que tuviera, que si yo le ponía empeño, iba a poder. De ahí, pues, mis sueños, como mi anhelo, como se puede decir, empezó a cambiar. O sea, empecé a ir a correr. Toda mi familia y mis amigos me hacían burla, ¿no? De que, ay, pues, ya estás grande o, ay, no hagas esto. Y yo no les hacía caso. Yo siempre creía que las cosas se iban a dar. Y mi sueño sí era debutar como boxeador profesional, como un deportista profesional, ¿no? Que me despertó otra vez ese, 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 como, ¿cómo se puede decir? Como esa, ese sentimiento de volver a decir, sí puedo todavía, ¿no? O sea, en el fútbol no pude, pero en el boxeo me está abriendo las puertas y, pues, vamos a, vamos a darle fuerte. Dentro de esos aspectos de esa boxeo profesional, ¿cuáles son tus experiencias ante los promotores, las situaciones, el aspecto que conlleva todo el empezar a tomar el proyecto de profesionalizarte? Pues, sí fue totalmente diferente porque yo estaba con el, el profesor Raúl Fárez, Chamaco López, y me acuerdo que un mes o quince días antes de que yo fuera a debutar, se me acercan un promotor y se me acerca, el promotor de la pelea, de la función, se me acerca que me tenía que cambiar o que me tenía que cambiar de profesor y que me iba a ir mejor. Me acuerdo que mi amigo Juan Carlos Salgado, que siempre estuvo atrás de mí, me invitó, me llevaba a correr, me llevaba a sus concentraciones de campeonato del mundo, le ayudaba yo a hacer sparring y todo. Estaba enojado, me decía, no, no te vayas porque no te van a cuidar y esto. Entonces, pues, se junta con que yo pensé que el boxeo amateo era el mismo que cuando es profesional y es boxeo pero cambia totalmente. O sea, cambia desde el vendaje, en el vendaje amateur se son vendas y en el vendaje profesional se hace tela gasa con tela de chivas. Es como un yeso, está fuerte. O sea, tú decidiste y cambiaste de entrenador. ¿Con quién te fuiste? Me tuve que ir con Alejandro Sanabria y me subí a pelear, debutó como profesional en Guanajuato y creo que también yo tuve un error de no correr porque yo hacía las peleas amateur sin correr y me iba bien. Pero yo les aconsejo a todos los jóvenes que corran porque eso te da el extra. Te da, subes totalmente, incrementa tu nivel como no te imaginas. Entonces, no corrí en mi primera pelea profesional y me agarraron en un buen golpe y me noquean en el primer round y me quedo prácticamente un año y medio sin pelear hasta que otra vez mi amigo Subán Carlos Salgado me llama y me dice ven te a entrenar, inténtalo otra vez. Tú puedes. Es una de las grandes realidades y que mucho se habla dentro del lenguaje del boxeo. A veces lo que no haces o no deberías de hacer pero te salen bien los resultados en el ring se vuelve como una vela y dices, no, pues ¿para qué corro si pude ganar? ¿Para qué hago eso de levantarme de madrugada si ya gané y me ha funcionado? Pero cuando las cosas no salen como las pensamos es como tú dices, no, se vive lo amargo de la experiencia y dices tengo que correr, tengo que llevar una dieta, tengo que entrenar de manera adecuada. Dentro de esta situación vemos que en tu récord hay mucho el aspecto de ser un, hasta en cierto grado en el boxeo, un trotamundos, no. Te iniciaste en México pero ¿qué fue lo que te llevaste como experiencia de México? ¿Por qué te decidiste o por qué se dio la situación de a pesar de tener pocas peleas y un récord no de mucha trayectoria empiezas a buscar ir a otras latitudes? No, en México siempre, siempre que había una pelea para mí eran rivales duros que prácticamente me llevaban a perder los promotores, ¿no? Porque eran muchachos que habían invertido dinero en ellos y en mí pues la verdad nadie invirtió y pues gracias a Dios porque yo me hice mi carrera yo solito, ¿no? Entonces toqué puertas con muchos promotores, les pedí que me dieran peleas y pues no. Y con la promotora que yo hice peleas pues tuvo problemas después y un sinfín desapareció y un sinfín de cosas malas. Este, y en mi récord, en mi boxeo no aparecen muchas peleas mías que yo gané. Pero creo que pues me llevo un buen, siempre de lo negativo siempre hay que ver lo bueno, ¿no? Siempre hay, yo pienso que siempre hay que, hay que ver, en mí nunca van a, nunca van a escuchar las personas que yo me quejo o que yo digo que por su culpa de tal o no, 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 absorber lo que uno va aprendiendo y lo demás se queda en el pasado. Adquieres cierto fogueo, cierta experiencia aquí a nivel casero donde en determinado momento a veces no había ni sueldo pero había boletos u otras circunstancias como pago y a partir de ahí dices, bueno, si yo estoy como profesional es porque quiero adquirir algún ingreso. Empiezas a visualizar la situación de ir a otros países. ¿Cuál es el primer país a donde se te brinda la oportunidad o ves la opción de una pelea como boxeador profesional? Después de ahí yo empecé a entrenar en el gimnasio Ratón Macías por mi casa porque me quedaba cerca. Yo también estaba con la mentalidad de ya retirarme porque ya le había tocado muchas puertas durante siete años prácticamente. Y me fui a entrenar ahí y me llevaron a pelear, me acuerdo que me llevaron a pelear a Veracruz. Me llevaron a perder también y gracias a Dios di la sorpresa. Y bueno, de ahí otra vez agarré y empecé a entrenar y decidí regresarme al gimnasio Pancho Rosales, pero ya bajo la tutela del profesor Rodolfo Martínez. Rodolfo Martínez, un señor gordito, manager de varios peleadores. Yo me llevo muy bien con Roberto Cucheta y él fue el que me invitó. Me dijo, vente para acá con nosotros. Y cuando llegué ahí empecé a entrenar, el profe Rodolfo siempre a mí me conoce desde que yo estaba amateur. Y yo ayudaba a sus peleadores a hacer sparring, a Poblanito, al Bambino, a muchos, ¿no? Pero me acuerdo que él siempre me dijo, tú eres bueno, nada más que te tienen que llevar tu carrera bien. Y a los pocos meses o al año, me acuerdo que hice una pelea con ellos en Distapas y Guatanejo, la cual ganó en el segundo round por knockout también. Y se me abren totalmente las puertas y me hacen una oferta de ir a Australia a pelear. Que después ya no se concretó, pero al mes siguiente ya me habían confirmado una pelea. Mi primera pelea en extranjero fue en Miami. Y en ese ir y venir, creo que te has ido enfrentando a triunfos y tropiezos. Pero como persona también creo que has ido creciendo, ¿no? Porque algo de lo que es bien cierto es que al tomar conciencia que vas iniciando la carrera y de pronto te has triunfos y derrotas, también te das a la tarea de entender que tienes que buscar alternativas para mantenerte en ese sueño del boxeo y empiezas también a trabajar en los Estados Unidos. Sí, eso ya fue después de prácticamente mi última pelea que yo hice hace dos años. Ahorita vuelvo a regresar, pero sí, yo dije por los malos manejos que me habían tocado en el boxeo. Gente que está de por medio, en medio de los promotores y de los matchmakers y del peleador. Hay otras personas que también se dedican a ganar dinero, ¿no? A costas de los peleadores que obviamente tenemos ganas de pelear, tenemos ganas de sobresalir y ganas de pelear para ganar dinero, ¿no? Porque si te dedicas al boxeo y ganas muy poco aquí en México, pues estiras prácticamente el dinero para que te dure dos meses o tres. Entonces en el extranjero pues empiezas a ganar mejor, ¿no? Pero en ese mar de negociaciones, pues hay intermediarios, hay representantes o el mismo manager que a veces en determinada situación lleva algo de tajada del sueldo y al peleador es el que se le ve más mermada su ganancia, ¿no? Sí, y no tanto por el dinero, porque pues aún así yo creo que si aquí en México te pagan, no sé, 50 mil en el extranjero te van a pagar el doble o cinco veces más, ¿no? Entonces ellos son gente que se dedica a conseguir peleas para los muchachos y... y... pero sin ningún... o sea, hablan una semana antes o 15 días antes y hay gente que sí toma esas peleas. Entonces, pues yo digo que hay mucha gente en el boxeo, entonces siempre ha habido como mañas, pero ahorita hay mucha más gente dentro del boxeo que no. Es combatir desde antes de subir al ring contra esos a veces momentos de falta de escrúpulos, ¿no? Sí, claro. Donde te avisan con una semana antes, dos semanas antes y algo de lo que es obvio, ¿no? Muchas ocasiones al peleador mexicano en ese tipo de niveles donde los llevan para formar parte del complemento de la Carta de Lea, pues lo llevan como rival a modo o para que lo vaya a perder en favor del peleador que es la promotora, ¿no? Claro, desde el momento que te llaman con 15 días de anticipación, pues lo están haciendo con ese fin, ¿no? Y ha habido... nosotros sabemos que somos gente de boxeo, que ha habido emergentes que van por un campeonato del mundo y dan la sorpresa. Entonces ahí es donde un peleador tiene la ilusión de ir a dar la sorpresa, la sorpresa y siempre, sí se puede, siempre y cuando tú estés entrenando como si tuvieras en puerta una pelea dentro de 15 días. Siempre mantenerte entrenando como si tuvieras en puerta de la pelea ya en 15 días. Con todo eso que tú has vivido, Marco, realmente de momentos dulces, agrios, sin sabores, ¿tú volverías a ser boxeador? Ahorita que ya te encuentras de nuevo en vísperas de una pelea más o vas a retomar la carrera, a pesar de los tropizos, ¿volverías a ser boxeador? ¿Sigue siendo tu pasión el boxeo? Sí, yo creo que sí volvería a ser boxeador, pero tomaría mucho en cuenta, qué buena pregunta, tomaría mucho en cuenta la preparación y el tiempo. El tiempo se pasa volando, la preparación la tenemos que tomar como una gran responsabilidad. O sea, no decir, ay, está súper rica mi cama ahorita y no me quiero despertar porque hace frío o está lloviendo y no voy a correr. Y no, 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 no es así. Uno tiene que, uno si quiere tener éxito, tiene que pagar siempre un precio, intercambiar una cosa por otra. Entonces, sí volvería a ser, si yo tuviera hijos o algún familiar, no le recomendaría ser boxeador, no sé por qué, pues es dura la profesión. Pero yo sí, yo creo que si volviera a tener la oportunidad o volviera a nacer, que pues es una ilusión, ¿verdad? Pero empezaría más joven y creo que daría muchísimo mejores resultados. Por lo que nos compartes, a partir de tu experiencia, ¿son más duras las peleas arriba o abajo del ring? La pelea, prácticamente, yo pienso que la pelea se gana abajo del ring, antes entrenando, cuidando de tu peso, porque luego muchas veces nos descuidamos del peso y comemos y luego ya andamos batallando los últimos 15 días para dar el peso y eso te corta las piernas. No llegas al 100% a una pelea. Otra cosa es correr y mantenerte como, con esa responsabilidad de tu carrera, entrenando bien y yo creo que se puede hacer muchísimas cosas con eso. Muchos ex boxeadores, Ricardo Finito López o Juan Manuel Márquez, porque yo entrené también mucho tiempo en el gimnasio Romanza, entrené mucho tiempo ahí y ahí ellos dan el ejemplo del otro peleador, no el de antes que era fiestero y se gastaba su dinero, ellos dan otro perfil de un boxeador que puede estudiar, de un boxeador que puede invertir su dinero, de un boxeador que si no corre que si no corre y si no entrena bien yo creo que Juan Manuel Márquez en varias peleas que tuvo fuertes si él no se hubiera preparado como se preparaba yo creo que las hubiera perdido porque eran peleas fuertes. así que ya lo han escuchado con Marco Mendoza hemos visto la visión de un boxeador no de aquellos que van por un título del mundo o aquellos que están en la cartera de Estadar sino de aquellos que luchan de los que hay miles, de los que se esfuerzan, de los que buscan con vocación un sueño y que se enfrentan a todas las circunstancias que hay alrededor y de propia voz dando el consejo para que ustedes que se inician en esta bella disciplina la ciencia del deporte que se practica con los puños pues vayan apegándose a hacer las cosas como se deben de hacer correr, cuidar la alimentación el entrenamiento apropiado no solamente cuando tengo pelea en puerta sino prepararme previamente para estar a la oportunidad y a la casa de ella. Algo que puedas decirles como una despedida de esa entrevista a los amigos de la revista con los guantes Marco Mendoza Sí, me gustaría mucho pasar este mi experiencia a todos los jóvenes que nunca es tarde para empezar el empezar es hoy o sea no es el lunes o no es mañana es hoy nunca es tarde para comenzar una carrera de lo que ustedes quieran estudios, deporte en este caso el boxeo nunca es tarde siempre y cuando se hagan bien las cosas yo debuté a los 28 años de edad y estuve tocando puertas y a mis 33 años a mis 30 y tantos años disputé un campeonato internacional en Los Ángeles pisé lugares que ni siquiera yo me hubiera imaginado carteleras peleé contra Gary Russell Jr he peleado contra Adam López boxeadores buenos y de renombre disputé un campeonato internacional siempre se puede siempre que uno quiere se puede siempre no escuchen a mucha gente mucha gente desgraciadamente mucha gente es negativa y no porque sea mala sino porque así ya lo traen en su mente pero ustedes dedíquense a entrenar a correr y hacer sparring a pelear y a pelear a pelear para que les dé experiencia y tarde o temprano el día que menos se lo esperen como a mí llegué al gimnasio y me dijeron oye ven quiero ser boxeador profesional y era lo que yo estaba anhelando desde hace tiempo así pues ya lo han escuchado nunca se den por vencidos las peleas hay que asumirlas en la vida como en el cuadrilátero y no nos despedimos con Marco Mendoza y un servidor Juan Luis Velásquez nos decimos hasta la próxima en la revista con los guantes gracias